Enrique Búmburi es un cantante, compositor y músico español. Nacido el 11 de agosto de 1967, es reconocido por ser el vocalista de la banda de rock Héroes del Silencio. Comenzó su actividad musical durante los primeros años de la década de los 80. A la edad de 12 años, cuando pudo comprarse la quesería, su primera guitarra con 5.000 pesetas que había logrado ahorrar. Su consagración llegó siendo el vocalista y líder de la banda Héroes del Silencio. Grupo musical de gran éxito y considerado por muchos una de las mejores bandas de rock en español. Después de la ruptura del grupo en 1996, comenzó su carrera como solista al año siguiente, consolidándose como una importante figura en el ámbito musical español e hispanoamericano. Su trabajo como solista ha sido muy diferente en cuanto al sonido musical, manteniendo la esencia del rock, llegando a experimentar varios ritmos, desde música electrónica y música árabe en los primeros tiempos, pasando por música de cabaret, rancheras, blues, flamenco y tangos. Hasta salsa, milongas, boleros y cumbias en uno de sus últimos trabajos, donde homenajea a América Latina. Enrique Búmburi apareció en la lista número 119 de la revista Rolling Stone, publicada en septiembre de 2009, como el único cantante con dos álbumes, entre los 10 primeros discos más influyentes de los últimos 50 años en España. Este año presentó su más reciente material discográfico titulado Posible, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales compuesta por 10 canciones. Es un álbum con letras serias y profundas, con sonidos de fondo matizados por electrónica que se acoplan al contenido del presente.